¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, no veo. Ya sé que no veo. Él no ve. Ey, las dos. Horata, dame mis dientes, Horata. ¿Cuántos dedos tengo aquí? Cuatro. Yo no los tengo. Horata, dame mis dientes, Horata. Es que no ves nada con esto. Horata, dame mis dientes. Te vas a marear tú, chihuahua. Horata. Ahí va, ahí va. ¿Qué? Es un tonto. Oye, me te estoy poniendo los lentes, hombre. Horata. ¡Alto pueblo! ¡Maruka! ¿Me estás dependiendo? ¡Que te quites! ¡Maruka! ¡Yo no te estoy pegando y tú! ¡Me estás pegando! ¿Eres rapper o qué? ¡Ah, hui, hui! Horata, me quitaste los dientes, Horata. Si yo no puedo ver con mis... digo, sin mis dientes, Horata. Oye, él me va. ¡Arrales! ¡No me ponés! ¡No olvídame mi amor! ¡Fuera! 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 ¡Te venía a tirar, bebé! ¡No se peleen, bebé! ¿Por qué te atraviesas? ¡No se peleen, bebé! ¡Ya, güera, ya! ¡No me has traído con el coño! ¿De veras que eres una ganaya? ¡Eres una ganaya, tú, chihuahua! ¡Eres de la red! ¡Ay! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Métete! 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 ¡Tú, güey! ¡Un puerco tomando agua! ¡No, estoy loca, güey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Métete! ¡Métete! ¡No, güey! ¡Ya, dale! ¡Métete! 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 ¡Ándale! ¡Uno lombrices va a pecuarca! ¡Sí! ¡Le voy a decir a mi mamá que eres un calimba! ¡Ota! ¡Métete, ota! ¡Ándale! ¡Métete! ¡Una mala amiga! ¡Una mala amiga tomando agua! ¡Checo! ¿Sabes qué es eso? No, no te temo Me rompiste el corazón ¿Cuánto? ¿Cuánto? Primero me quitaste los lentes y luego me pegaste Y luego me hiciste llorar una taza ¿Y cómo te haces una taza? ¿Tú primero? ¿Tú primero me pegaste, mi chungo? Y yo que te quiero mucho Y me pegaste, y me pegaste Y ya no te voy Y eres una mala amiga Ya no quiero jugar contigo, nunca voy a dar Yo tampoco Adiós Ey, 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 ey Venga para acá las dos Ven acá tú No voy a salir de aquí Ven, ven acá Maruca Pero, espérenme tantito Si ustedes son muy buenas amigas Hombre, ven acá Yo quiero a mi mamá Yo no quiero a mi mamá Yo también Yo no quiero jugar contigo, Rata Maruca Maruca Pero si es tu amiguita, Rata ¿Por qué se pelean de esa manera? No, güey, porque me pegó Y porque me dejó cosas feas Yo se los he dicho que el juego de manos es de villano No te los quitó Tú te los quitaste porque estabas cantando la canción Yo nada más se los iba a dar y es una mala amiga Que yo no quiero ser tu friend forever Pero cálmate Yo tampoco quiero ser tu friend forever Y le voy a decir a mi mamá Y le voy a decir a mi mamá Que me diga que no te juntes con ella No, 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 no No seas tu culo Bueno, cálmense las cosas No, ven, ven No te hago algo, no te hago algo Estás de palo, te voy a dejar de pescado No te hago algo, no te hago algo Estás de palo Córtala, ya no quiero ser tu amiga Cifra